Muy buenas amigos y bienvenidos un día más al canal, vamos a hacer una actualización urgente de Polkadot porque durante estos últimos días hemos tenido un movimiento brutal y ya sabéis que se acerca una actualización muy importante dentro de la blockchain de Polkadot y es ni más ni menos que la actualización Polkadot 2.0 que yo personalmente creo que va a traer bastante hype al proyecto y os voy a enseñar en este vídeo cuáles son mis proyecciones a corto plazo y veremos ciertos movimientos que espero durante este próximo año 2024. Te recuerdo también que tienes el link a la comunidad privada de Telegram donde os paso todas mis operaciones de criptos en Spot y Futuros operaciones del SP500, Nasdaq, Eurodolar, Libra y mucho más, todas las operaciones que yo hago con mi cuenta de fondeos tenéis la info en la descripción y es que además también os podéis suscribir desde la sección de miembros de YouTube así que dicho esto comenzamos con el vídeo. Como comentamos durante estos últimos días, de hecho durante estas últimas semanas hemos estado proyectando muchísimos movimientos en el mercado y con Polkadot estuvimos viendo dos niveles muy importantes siendo el primer nivel más importante la zona de los 5,5 dólares y el segundo nivel la zona de los 7,9 dólares y es una pena pero nos hemos quedado muy cerca de ese segundo nivel estando la diferencia unos 30 céntimos aproximadamente de los 7,9 dólares. Así que chicos, si queréis que os siga actualizando el mercado, subiendo vídeos de este estilo y demás ya sabéis que le debéis dar un pedazo de like al vídeo. También si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Agradezco también que comentéis en los vídeos y dicho esto nos vamos al precio de Polkadot y podemos comprobar que en estos momentos nos situamos en 6,88 dólares. Estamos hablando de que Polkadot se sitúa en estos momentos en una capitalización de mercado aproximada de unos 8.600 millones de dólares lo cual está teniendo un crecimiento bastante grande durante estos últimos días. El volumen en las últimas 24 horas está siendo de unos 500 millones de dólares y como podéis ver durante estos últimos 7 días ha habido una inyección de capital bastante grande pasando de los 200 incluso 100 millones de dólares en volumen en 24 horas a estar hablando de plantarnos casi en esos 1.000 millones de volumen lo cual en cuanto a movimiento estamos viendo muchísima inyección de capital pero bueno al final tampoco es Polkadot ni más ni menos prácticamente todas las altcoins han estado teniendo subidas muy importantes y no va a ser Polkadot ni mucho menos pues va a estar ahí la pobre abandonada sino que más o menos el mercado ha estado subiendo en sintonía. Todos sabemos que durante los próximos meses hay un rumor de que a principios de 2024 que de hecho yo creo que es un momento bastante bueno para el mercado para ir lanzando actualizaciones se rumorea en este caso que Polkadot 2.0 saldrá a la luz que para quien no sepa lo que es esta actualización ya la hemos comentado en varias ocasiones en mi canal de YouTube pero simplemente para que tengáis un pequeño resumen podréis ver que tenemos un nuevo modelo de evolución de la blockchain entera del protocolo de Polkadot y lo que más me gusta es esa evolución en ese modelo económico que está teniendo que ya sabéis que en estos momentos lo que es la moneda en sí de Polkadot la verdad es bastante inflacionaria y en cuanto a utilidad tampoco tiene demasiada utilidad y es algo que en estos momentos sabéis que no funciona demasiado bien además las subastas de parachains han sido bastante castigadas durante estos últimos dos años y es muy posible que la gente pierda la confianza en bloquear sus monedas de Polkadot durante un periodo de dos años para que le den dando monedas en este caso de pues una monedilla que va perdiendo el precio a cada mes que le van dando ciertas monedas y eso es algo que por supuesto a la gente no le interesa y el proyecto de Polkadot se ha dado cuenta de que este modelo de negocio no funciona demasiado bien y van a sacar una actualización muy importante que es la actualización de Polkadot 2.0 donde tenemos nuevas cosillas bastante interesantes cambia completamente las subastas de parachains de Polkadot también hay un nuevo préstamo colectivo en este caso también habrán ciertas cosillas que vamos a ir comentando pero sin más dilación lo que cambia es el nombre alternativo, la visión, el modelo de trabajo la cantidad de núcleos que se van a trabajar que en este caso pasaríamos de 50 a 500 y 1000 también tenemos un nuevo modelo de negocio que ya hemos comentado en varias ocasiones y eso es algo que yo creo que trae bastante fomo al proyecto de Polkadot y aquí básicamente nos dicen que su objetivo es reemplazar el modelo existente basado en arrendamiento para parachains con un sistema de pago por uso más flexible basado en tiempo central o la potencia de procesamiento además este cambio reducirá las barreras de entrada para proyectos más pequeños y hará que Polkadot sea más atractivo para empresas web 2 que adoptan marcos web 3 la actualización también introduce nuevas tokenomics lo cual potencialmente aumenta la liquidez y el volumen de las operaciones de Polkadot de hecho es una actualización muy importante que ha salido en el proyecto de Matic también está trayendo muchísimo volumen durante estas últimas semanas viendo en Matic una subida del token de prácticamente una revalorización de 1x2 en spot con lo cual ya vemos que este tipo de actualizaciones son muy importantes para el protocolo sobre todo cuando el modelo de negocio en estos momentos vemos que no es sostenible y que a la gente no le interesa comprar su moneda y por último si nos vamos a la gráfica podéis comprobar que Polkadot en estos momentos se sitúa en la zona de los 6,85 dólares aproximadamente estamos teniendo una corrección en el mercado cripto entero y nosotros durante estos últimos días hemos estado viendo dos zonas muy importantes la primera de ellas siendo el nivel de los 5,5 estuvimos comentando esa ruptura en la zona de los 4,2 dólares que venía dada por varios máximos anteriores los cuales había creado una línea de tendencia bajista finalmente esa línea de tendencia bajista se rompió y dio una entrada en spot sobre la zona de los 4,2 dólares a pesar de que ya estuvimos comentando ciertos niveles de compra en el largo plazo en la zona de los 3,5 dólares y posteriormente un poco más abajo por debajo de los 3 dólares ya estaríamos hablando de esos 2,5 dólares en Polkadot que para mí personalmente son muy buenas zonas de compra en el largo plazo siempre y cuando creas en el proyecto bien, a partir de ahí nosotros actualizamos Polkadot dicho esto llegamos a la zona de los 5,5 dólares y vimos que hubo un rechazo justo en ese nivel más o menos sobre esta zona vimos que el precio llegó y finalmente nos dio una corrección hasta la zona de los 5 dólares desde los 5 dólares nos volvió a dar una entrada de compra más o menos situándonos por encima de estos máximos en 5,9 aproximadamente y llegando a una zona de interés bastante importante que justo sería la zona de los 6,9, 7 dólares aproximadamente fue un nivel que comenté en el vídeo anterior que os dije que es muy posible que Polkadot reaccione de forma agresiva a esa zona porque los 7 dólares es un nivel psicológico importante pensad vosotros que cada vez que una moneda suele llegar a un número entero se suele producir una reacción bastante agresiva y en este caso pues obviamente se han tomado beneficios y podéis ver que ha habido algo más de presión vendedora justo en esa zona y lo podemos comprobar con la última vela diaria que ha tenido Polkadot bien, lo importante en estos momentos es que nosotros nos situemos en la zona de los 5,6 y la zona comprendida entre 5,87 dólares y os voy a marcar esos dos niveles porque pienso que en el medio plazo puede ser una zona muy interesante para volver a recomprar Polkadot en spot ya que en estos momentos nos está creando una tendencia bajista en un gráfico de 4 horas y en un gráfico diario con lo cual si nosotros tenemos un rechazo nuevamente en la zona de los 7 dólares lo que buscaríamos es un retesteo de los 5,7, 5,8 aproximadamente y volveríamos a comprar en esa zona pero lo más importante no es esto hemos proyectado que más o menos esta moneda llegaría a los 7,9 aproximadamente pero ¿dónde creo yo que va a llegar Polkadot lo más importante durante este siguiente año 2024? y es que si nos fijamos en algunas monedas muy importantes en el mercado como pueden ser Ethereum, como pueden ser Solana, Link, Rose, Rune o algunas más grandes en estos momentos fijaos en la moneda de Solana es cierto que estamos comparando una moneda que ha ido muy bien con una moneda que en estos momentos pues está dando rendimientos mucho peores en estos momentos con lo cual si nosotros nos fijamos en la moneda de Solana podemos comprobar que justo ha rellenado un imbalance o al menos se ha quedado muy cerca de rellenar un imbalance que se produjo aproximadamente en mayo de 2022 de hecho este movimiento que estáis viendo en pantalla se ha producido con muchísimas altcoins es cierto que algunas no han podido rellenar el imbalance es cierto que algunas sí han podido rellenar ese imbalance pero si nos fijamos en esa zona de mayo más o menos que está sobre la zona de... bueno si nos fijamos justo en Cardano la tenemos en 0,43 desde más o menos 0,24 Cardano ya lleva una subida mucho mayor también tiene ciertas actualizaciones en estos momentos y demás pero hemos tenido muchas, muchas, muchas monedas que justo han roto esa zona más o menos de mayo en este caso podemos comprobar que la moneda de Link también eliminó esa zona tenemos muchas monedas que han borrado ese nivel que se produjo en mayo que os estoy diciendo con todo esto que hay ciertas altcoins que aún no han borrado esa zona es decir se produjo un imbalance muy fuerte por una caída muy grande en el mercado cripto y hay algunas monedas que por ahora están siendo mucho más bajistas si nos fijamos en una temporalidad diaria en estos momentos finalmente Polkadot pudo eliminar esa zona pero hay ciertas altcoins que han dado movimientos mucho mayores en estos momentos Polkadot a pesar de ser una de las peores monedas en estos momentos a nivel gráfico ya que han habido ciertas altcoins que han dado movimientos mucho mayores si nosotros nos vamos finalmente a una temporalidad semanal podremos ver que no hemos eliminado esa zona tan importante de mayo de 2022 que han habido muchas monedas que sí que han podido borrar por ejemplo nos iríamos al ejemplo aquí de Polygon lo eliminó con la última subida nos iríamos al ejemplo de Cardano tampoco pudo eliminar esa zona de mayo de 2022 nos vamos a la gráfica de Solana y sí que podemos ver que ha llegado justo a tocar esa zona podríamos ver la gráfica de Optimism y también podemos comprobar que tampoco vamos a ver Optimism que tal haremos por aquí más o menos claro Optimism porque justo nació en esa zona pero básicamente esto es para que veáis que han habido ciertas monedas que aún no han podido borrar esas caídas que tuvieron durante el año pasado podemos comprobar que Link también ha roto esa subida con lo cual tenemos ciertas altcoins en estos momentos que aún no han podido borrar ciertos niveles que se rompieron durante el año 2022 aproximadamente el 3 al 5 de mayo hay muchas altcoins que por ahora no han recuperado ese nivel y Polkadot por supuesto es una de esas monedas y por lo tanto y dicho esto yo proyecto una subida en Polkadot durante el siguiente año 2024 al menos hasta la zona de los 15 dólares durante este siguiente año 2024 no sé si llegaremos enseguida si tardaremos un mes, dos meses, tres meses pero es un nivel al que pienso que Polkadot puede llegar en el corto plazo y a partir de ahí ya iremos viendo 10 dólares será un nivel al que seguramente lleguemos durante los próximos vamos a decir enero o febrero es lo que me plantearía y luego ya tendríamos que atacar esa zona en los 16 dólares así que chicos sin más dilación me despido de vosotros espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si os ha gustado os recuerdo que le deis un pedazo de like y nos vemos a la próxima